Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar del mundial sub 20 porque ha pasado algo bastante importante y es que se ha hecho el sorteo y vamos a ver con quien se enfrenta Ecuador, como han quedado pues todos los grupos, hacer un poquito de análisis y también hacer un poquito el pronóstico, que es siempre lo que a mi me gusta bastante hacer, así que vamos ya a ello sin más dilación y este es el sorteo que ha quedado, vale? Primero de todo también os voy a pedir que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones, que dejéis un muy buen like y comentad con que selecciones creéis que va a pasar, dos de cada grupo, el mundial empieza el día 20 de mayo y se juega en Argentina, no en Indonesia como estaba planeado en principio y yo quería ir porque estoy viviendo en Vietnam y dije, hostia, si se juega en Indonesia voy a ir a ver a la mini tri, voy a ir a ver un poquito algunos partidos ahí y será genial, pues no, se canceló el mundial de Indonesia porque no querían que fuese Israel, bueno, problemas políticos por tema musulmanes, judíos, tema palestina y todo eso y Indonesia dijo, no, Israel no viene y entonces la FIFA dijo, pues no hay mundial y se lo llevó a Argentina que no estaba clasificada y ahora sí que está clasificada, lo cambiaron ahí por ser el anfitrión, así que, bueno, ha tenido esa suerte y además también le ha tocado un grupo bastante facilito a Argentina. También, antes de empezar a analizar un poquito los grupos y a ver cómo han quedado, os voy a pedir que me sigáis en todas las redes sociales, que las tenéis en la descripción y que si queréis comprar camisetas de fútbol, hacedlo en futbollufo.com porque ahora mismo hay una promoción que la verdad vale mucho, mucho la pena, ¿sabéis por qué? Pues porque cuando llegues a 59 euros te van a regalar una camiseta, cosas que, pues no acostumbra a pasar, tenéis en la descripción toda, toda, toda la promoción descrita, como tenéis que seguirla, envían a todo el mundo, podéis conseguir camisetas de todo tipo, como la de Ecuador, de Argentina, preparándoos para lo que se viene en este mundial. Como os decía, si llegáis a 59 euros tendréis una camiseta gratis, si llegáis a 99 euros, que si os juntáis con algunos amigos y hacéis un pedido y unas cuantas camisetas, pues os llevaríais dos camisetas personalizadas, podéis poner el nombre, dorsal y todo eso, además del envío gratis, también, y entonces ya si quieres 3 o 4 camisetas, pues tienes que llegar obviamente a más dinero y lo tienes todo explicado, como te digo, en la descripción. La verdad es que vale mucho la pena en futbollufo.com con el código, ya sabéis, de FXM, que es Fútbol por el Mundo. Yo os recomiendo porque mucha gente ya ha comprado en esa web, gracias a mí, a Fútbol por el Mundo, y la verdad es que todo el mundo está muy contento y yo soy el primero. Tengo, por ejemplo, esa de Ecuador, la de Argentina aquí detrás, que las he comprado en esa web y en un, si veis mi Instagram y eso podéis ver siempre las camisetas que me van llegando, que casi cada mes me compro unas 3, así que para no pagar el envío, básicamente, ¿no? para llegar ahí al tope. Así que, bueno, vamos a empezar ya el análisis del grupo A, que es Argentina, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Un grupo facilito para Argentina, para la anfitriona. El grupo B, donde está Ecuador, está Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. No es un grupo, para mí, creo que difícil. Sí que tiene ahí un poquito de complicación con Eslovaquia, Estados Unidos, pero bueno, luego veremos un poquito el pronóstico que hago yo. Grupo C, Senegal, Japón, Israel y Colombia. Uno de los grupos duros, por no decir un poquito el grupo de la muerte, pero bueno, vamos a seguir viendo. Grupo D, Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. También creo yo que aquí Brasil no tendría que tener muchos problemas en pasar, porque Italia, Nigeria sí que pueden poner ahí un poquito de complicación, pero tampoco son las potencias ahí como quizás, por ejemplo, más en las absolutas. Grupo E, Uruguay, Inglaterra, Irak y Túnez. Ojo, Túnez que ya, por ejemplo, en el Mundial hizo un buen papel. Veremos si también sus inferiores, obviamente, conozco menos y es un poco ahí lo que he leído por ahí. Grupo F, el último. Vamos a ver, el grupo F, obviamente está Francia, porque es F, F. República de Corea, Corea del Sur, Gambia y Honduras. También creo que es un grupo facilito para Francia, que veremos también cómo llega, porque dicen que tiene bastantes bajas de algunos jugadores que no irán con el combinado sub-20. Ahora ya, pues después de eso, lo que os tengo que decir es que también os podéis hacer miembros del canal para apoyarlo, ¿vale? Tenéis diferentes niveles y tenéis ventaja exclusiva y sobre todo me apoyáis para seguir creciendo aquí por YouTube. Vamos a empezar al pronóstico. El pronóstico de siempre. Grupo A es un grupo, como os digo, facilito y que yo diría que obviamente pasará a Argentina. Para mí Argentina es el máximo favorito de este grupo A y segundo estaría entre Guatemala, Nueva Zelanda, Uzbekistán. ¿Quién queréis? ¿Quién creéis que va a pasar? Yo aquí me la voy a jugar un poco, quizás es porque he estado ahí y voy a decir que Uzbekistán va a pasar a la siguiente fase. Uzbekistán que, pues consiguió ganar. A ver, que he pulsado esto y me he bajado de golpe. Se me ha bajado la silla. Pues bueno, yo digo Uzbekistán. Aquí me la juego un poco Uzbekistán. De hecho, os digo que ganó la Copa Asiática. Por eso se ha clasificado. Así que, bueno, no debe ser un combinado nada malo, ¿vale? Seguimos con el grupo B. Nueva Zelanda, al final también son esas islas que en Oceanía, pues entre ellas compiten y Nueva Zelanda siempre es muy superior. Pero después cuando llegan a las competiciones con equipos de otros continentes y eso, les cuesta muchísimo, les cuesta muchísimo. Vamos a ver si hacen una buena hack ahí y consiguen, pues, intimidar a Guatemala o Uzbekistán o incluso Argentina. Venga, vamos con el siguiente, si no, no acabaremos nunca. Grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. Voy a decir aquí que Estados Unidos pasa. Estados Unidos pasa a la siguiente fase. Y después, ¿quién pasará? Ecuador, Fiji o Eslovaquia. De hecho, yo creo que podría pasar completamente como primera nuestra querida MiniTree. Vamos a ver Justin Cuero, que se lesionó, me dijeron hace poco, y que veremos qué sucede, veremos qué sucede. Pero yo creo que Ecuador debería pasar en este grupo. Eslovaquia se clasificó como cuarta, por eso llegó. Y Fiji quedó subcampeón en Oceanía, pero lo dicho, en Oceanía. O sea, es un partido que Ecuador en teoría debería ganar cómodamente contra Eslovaquia. Yo creo que es una selección ahí de los países del este de Europa, que siempre son ahí rocosas, pero por talento Ecuador debería ganar. Y por sacrificio y por todo, y también jugando en Sudamérica, yo creo que ahí también puede jugar la localía un poquito, porque los argentinos y los ecuatorianos que vayan a ese partido, pues apoyarán antes a Ecuador que no a Eslovaquia, por ejemplo. Y lo mismo con Estados Unidos. Aquí que yo creo que el factor un poco localía también entrará. Después veremos un poco el grupo C, Senegal, Japón, Israel y Colombia. Voy a ir también aquí un poquito con la localía y creo que Colombia también hizo bastante buen papel en el sub-20 último. Y yo creo que Colombia, que en la absoluta no lo está haciendo muy bien, pero esperemos que las nuevas generaciones hagan un mejor papel. Así que Colombia pasa y después estaría entre Senegal y Japón, pero me voy a quedar un poquito con Japón. Me voy a quedar con Japón y su rigor ahí táctico, su sacrificio y eso que siempre hace muy bien Japón, ¿vale? Así que para mí esta sería un poquito lo que pondría en este grupo C. En el grupo D, un grupo también bastante bonito, bastante atractivo. Estoy buscando para enseñaros también lo que podría jugar la mini-tree, un poquito la alineación, ¿vale? Después al final acabamos. Pues grupo D, Italia, Brasil, Brasil y Nigeria y República Dominicana. Vamos a poner que Brasil pasa para mí bastante cómodamente. Y después estaría entre Nigeria y Italia, República Dominicana. Yo creo que también es un poco, un poco ahí como Centroamérica. También les cuesta más a los equipos un poquito, no al mismo nivel. O sea, yo creo que puede dar mucha más guerra que por ejemplo Fiji, que Nueva Zelanda. Yo creo que puede estar más o menos como al nivel de Guatemala, pero quizás un poquito menos. Creo que yo, República Dominicana. Así que me voy a ir un poco a lo típico y me voy a ir con Italia. Voy a ir que pasa también el conjunto europeo que después también pues hace este tipo de cosas. O sea, son los jugadores que ahí compiten más a niveles un poquito más competitivos al final que muchos jugadores que vienen de las ligas nigerianas, ligas africanas o ligas de Centroamérica. Un poquito por esa competición yo pondría eso. Vamos con el grupo E. Uruguay, Inglaterra y Túnez, Irak. Aquí yo voy claramente con Uruguay, que me gustó bastante en el Mundial Sub-20 y después con Inglaterra, que también es una de las míticas selecciones europeas y que siempre en categoría Sub-20 no hace malos papeles. Y acabaríamos ya con el grupo F, donde estaría Francia, que para mí también pasaría. Es un poco un grupo con Gambia y Honduras que yo creo que pues también ahí puede... Puedo meter ahí un poquito la sorpresa y voy a meter Honduras en vez de Corea. No sé por qué Honduras es una selección que también ha hecho en algunos momentos buenos papeles. Yo creo que, bueno, República Corea también en teoría ya he metido a Japón, así que bueno, he metido también Uzbekistán, ahí de Asia. Pues voy a meter alguno más de Centroamérica porque creo que... y Norteamérica, la CONCACAF, podríamos decir. Pasan Estados Unidos y Honduras, pasarían de la CONMEBOL casi todos creo, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil y Uruguay. Todos, de hecho, pasarían todos. Y de Asia, pues Japón, Uzbekistán y ya está, Japón y Uzbekistán. Y de Europa, Italia, Francia, Inglaterra y ya está. Bueno, no sé por qué ahora se me baja la silla esta otra vez. No sé qué problema tiene esta silla. Y lo que os quería enseñar un poquito, me han pasado este once ideal que podría jugar la sub-20. Y simplemente lo menciono y ya lo hablaremos un poco más cuando llegue la cita. Pero así para un poquito spoiler, podría jugar Napa como portero, Almeida y Ordoñez como centrales. A buenos centrales, aunque Almeida no está pasando por su mejor momento en el Barça. Seguramente sale este verano. Mikey por la izquierda y Caicedo por la derecha. No, Moisés Caicedo, eh. En el medio campo, Oscar Delgado del Ajax, ojo. Y Kendrick Paez, si lo convocan, yo espero que lo convoquen. Y luego, para mí lo que tiene mejor esta delantera sub-20, que es Nilsson Angulo, Anthony Valencia, ambos que juegan en la Liga Belga, y Justin Cuero, que como os digo, se lesionó el otro día. Pero yo creo que, obviamente, de aquí a un mes espero que llegue. Así que nada, este sería todo el resumen, todo cómo ha quedado el grupo, cómo ha quedado el Mundial Sub-20. Dejad vuestros pronósticos también en los comentarios. No es un análisis súper a fondo, porque no tengo mucho tampoco súper conocimiento de esas categorías. Así que nada, si os ha gustado, dejaros un buen like, suscribiros al canal, activar notificaciones y pasaros por todas mis redes sociales. Si queréis camisetas, ya sabéis, en la descripción. Y pues nada más, haceros miembros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, felas.